hola qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a mi canal a sencillamente a mi manera muchas gracias por estar ahí voy a preparar un brownie que ya sabéis que es el típico pastelito americano yo os lo voy a enseñar como siempre hago mis vídeos a mi manera hay muchísimos vídeos de brownie pero bueno yo voy a hacer una receta muy sencilla muy fácil de hacer y nada y va a salir muy rica muy sabrosa por un lado voy a añadir los ingredientes líquidos y por otro lado los ingredientes secos todos los ingredientes sólo voy a dejar en la cajita de información tanto en cucharaditas como en gramos voy a utilizar dos huevos grandes si no los tenéis grandes pues tres pequeños yo lo que voy a hacer va a ser muy fácil voy a batir los huevos que queden un poquito espumosos como unos dos o tres minutos pero solamente voy a hacer eso unos dos o tres minutos batiendo porque lo que no quiero es hacer un bizcocho que quede esponjoso porque los downies no es un bizcocho esponjoso es todo lo contrario de hecho no se le echa levadura pues para que no suba y va a quedar bajito y consistente por eso los huevos solamente se baten pues dos o tres minutos que queden un poquito espumosos y luego ya a continuación el resto de ingredientes líquidos pues una vez que está más o menos así con esta textura yo os digo un poquito espumoso no mucho no sé si lo veis bien bueno pues ya a continuación se le añade el aceite yo voy a utilizar aceite de girasol podéis utilizar si queréis mantequilla pero yo en mi caso voy a utilizar el aceite de girasol porque para mi gusto quedan mejor y lo único que voy a hacer va a ser pues eso batir un poquito nada más 30 o 40 segundos para que se integre bien el aceite en el huevo y una vez que se integre bien ya le echo el azúcar voy a utilizar azúcar blanquilla nada y remover un poquito para integrar bien el azúcar al aceite y a los huevos y nada más no hace falta más una vez que ya veamos que están bien integrados lo dejamos de acuerdo no queremos meter mucho aire a este bizcocho porque ya os digo que es un bizcocho que tiene que quedar sólido y no necesitamos meterle aire por eso los huevos simplemente un poquito batidos y nada más ahora lo que hago es que aquí en el decorador aquí mismo voy a ir pesando y voy a ir poniendo los ingredientes secos y los voy a ir tamizando simplemente luego es incorporar lo que es el tamizado en los líquidos nada más que incorporar una vez que ya está incorporado que veamos de que la harina no tiene grumos en ese punto ya dejamos de batir por así decirlo que ya he tamizado todos los ingredientes secos pues nada unos segundos para integrar la harina bien que no quede en grumos y con eso es suficiente nada más deciros que el horno yo lo precaliento a 160 grados calor arriba y calor abajo también depende mucho de cada horno yo mi horno si lo pongo por ejemplo a 160 se me queman las cosas entonces lo pongo siempre a 160 grados y ya el tiempo de cocción ya os lo digo cuando ya esté terminado una vez que está integrada bien ya la harina yo le echo el cacao yo voy a utilizar cacao en polvo podéis utilizar si queréis el chocolate de este en tableta tipo fondant para postre pero yo voy a utilizar el cacao en polvo tipo valor que es el que yo utilizo pero podéis utilizar también la escuille si queréis o con la cacao como queráis yo en mi caso el chocolate valor remover para integrar bien el chocolate la cantidad de chocolate va al gusto yo le echo bastante chocolate porque bueno en casa nos gusta bastante el chocolate pero va en gusto y ya por último le voy a añadir los frutos secos si queréis podéis dejarlo tal cual si no queréis ponerle frutos secos podéis dejarlo así y ya está el fruto seco típico de los brownies pues que son las nueces pero bueno yo en mi caso como a mí me gusta bueno en casa nos gusta mucho cualquier tipo de fruto seco yo le voy a añadir nueces le voy a añadir cacahuete y le voy a añadir almendras todo esto picadito ya a vuestro gusto más grande más pequeño como queráis yo los trozos los he hecho un poquito grande porque me gusta luego pues a la hora de comérmelo encontrarme los tropezones como yo le digo pero eso ya va al gusto la cantidad de frutos secos también lo voy a dejar en la caja de información si solamente quieres echar un fruto seco por ejemplo la nuez pues los gramos que yo os ponga son todos de nueces que ya queréis repartirlo entre dos o tres frutos secos ya hacéis una tercera parte de cada uno de los frutos llegando a este punto ya no tiene más voy a utilizar esta fuente de cristal podéis utilizar cualquier tipo de molde de cristal o bien cuadrado bien rectangular si no tenéis cuadrado o rectangular podéis utilizar uno redondo y luego ya una vez que los desmoldáis pues en el mismo bizcocho hacéis así un cuadradito un rectángulo y de ahí ya vais cortando los cuadraditos y ya está bueno lo voy a engrasar le voy a poner un poquito de harina le voy a poner también un poquito un papel también de hornear también y lo voy a llevar al horno como ya os he dicho a 160 grados y ya luego os digo el tiempo que en este caso en mi horno se ha llevado el hacer el brownie lo he tenido 20 minutos en el horno a 160 grados como ya os he dicho mirar como han quedado el color la verdad es que no se aprecia muy bien porque bueno la calidad del móvil tampoco es muy buena pero tenéis que tener en cuenta que los brownies tienen que quedar húmedos no tienen que quedar secos porque si no están muy pastosos, muy malos entonces cuando pinchéis a ver si está o no el palillo tiene que salir un poquito húmedo en ese punto ya lo quitáis del horno otra cosa importante también que después de quitarlo del horno de sacarlo del horno tenéis que dejarlo en el molde que se enfría unos 15 a 20 minutos y luego en la rejilla que es ya que se termine de enfriar ya totalmente luego ya lo cortáis a cuadraditos más grande o más pequeño como queráis podéis bueno pues ya sabéis pues comeroslo con un poquito de helado de cualquier sabor que os guste incluso podéis echarle mermelada nata montada lo que queráis incluso también un poquito de azúcar glass también están muy buenos pero así tal cual están extraordinarios muy ricos pues nada espero que os haya gustado esta receta estos brownies que están deliciosos muy ricos ya veréis y hacerlo como yo os digo paso a paso porque si no ya os digo puede salir un poquito más pastoso dependiendo de si le echáis más harina menos harina si os pasáis en el azúcar etc si queréis más cantidad añadís el doble de cantidad por ejemplo y nada si os ha gustado la receta pues si queréis compartirla en vuestras redes sociales suscribiros si lo hacéis pues activar la campanita para que os lleguen los vídeos que vaya subiendo y darle a me gusta si os gusta el vídeo evidentemente venga nos vemos en el próximo vídeo que tengáis un buen día amigos gracias por estar ahí y y y y y y